¡Suscríbete al canal! 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 Waller presentó a Logan Paul como uno de los favoritos para ganar mañana, una estrella que ha tenido un ascenso impresionante, además en Reino Unido lo conocen por hacer famoso a KSI y es una mega estrella de las redes sociales. Logan hizo su entrada, se sentó y Grayson le dijo que los fans lo aman y mañana compitirá en su primer Money in the Bank. Le preguntó sobre qué significaría tener un contrato que le dé un combate en cualquier momento por el campeonato que quiera. La estrella primero jugó un poco con el público. Logan comentó que su sueño no termina hasta que tenga oro en su cintura. Mañana cuando gane tal vez irá por su venganza contra Seth Rollins o terminar lo que empezó y derribar al jefe tribal. O tal vez ni siquiera haga algo con el maletín. Las mamadas que estaba diciendo Logan Paul fueron interrumpidas por L.A. Knight que se llevó una ovación tremenda. Knight declaró que Logan Paul está en su ring y mañana los ojos de todos no estarán en Logan sino en L.A. Knight, yeah, ya que es la única mega estrella. Logan Paul respondió que mega estrella, ¿de qué? Porque ve a un tipo que solamente iba a ser manager en WWE después de 20 años de carrera y lo llamó mega manager. L.A. Knight le contestó que si no escucha y le pidió a London que gritaran de quién es el juego. Logan le dijo a Londres que estaban ebrios y que se fueran de una vez a su casa. Entonces entró ahora Santos Escobar para aclarar que él es quien necesita el maletín y los Miss en Mr. Money in the Bank serán de la Latino World Order. Luego de decir eso entró corriendo el pinche botch, pero él no iba a hablar. Él iba a saltar madrazos y se fue directo contra Logan Paul. Estalló una pelea entre los cuatro y mandaron a comerciales. Regresando tendríamos ahora una triple amenaza a Santos Escobar contra L.A. Knight, yeah, contra Butch. Empezaría L.A. Knight dominando a Santos y Butch dándole a los dos varios golpes, donde le haría un tremendo suplex a Butch. Volvería a Santos haciendo unas pinzas para después dar un doble rodillazo en el esquinero, donde después le hizo una horracarrana a Butch desde el esquinero. Volvería a L.A. Knight con una contralona y su cuadazo. Después se encararía con Logan Paul, pero de la nada volaría a Santos Escobar haciendo un tope cayendo sobre Logan Paul. Después regresaría al ring donde se lanzaría sobre Butch, pero lo interceptaría para rematarlo con el Bitter End para llevarse rápido la victoria. Después de la lucha, Butch pondría una escalera para ir por el maletín, pero L.A. Knight lo detendría, donde también se metió Logan Paul. Pero al final salió mejor Butch subiendo la escalera para descolgar el maletín. Después en Backstage Styles dijo que Kross lo venció porque no sigue las reglas. Así que si Kross no puede mantener a su poodle contenido, él tiene a alguien que sí puede. Entonces salió Mia Jim y AJ terminó con las palabras de reto aceptado. Vámonos ahora con un combate por el campeonato femenino de WWE, Asuka defiende su título contra Charlotte Flair. Empezaría Asuka con las patadas, pero rápido Charlotte la atraparía en un suplex también dándole una big put. Buscaría Charlotte subir al esquinero, pero Asuka la bajaría para hacerle una puñalada. Regresando de los comerciales, Charlotte buscaría el doble moonsault como el Andrade, pero Asuka pondría las rodillas, aunque después Charlotte conectó una doble lanza donde casi gana. Después ahora sí conectaría el moonsault en ringset, buscaría una big put, pero Asuka la esquivaría donde la patada le dio a Bianca a hablar que estaba en primera fila viendo el combate. Así que después se metería acabando el combate por descalificación, así haciendo que Asuka retenga su campeonato fácilmente. Después Bianca preparaba la mesa de comentaristas, pero Charlotte la detendría donde discutieron, donde después ya se fueron ahora sí a los golpes, donde Bianca mandó a Charlotte contra los escalones, para después hacerle el KOD a las dos sobre la mesa de comentaristas, aunque la mesa no se rompió. Y como siempre, antes del main event tuvimos la clásica cartelera, donde mañana en Money in the Bank tendremos a Seth Freakin' Rollins contra Finn Balor por el campeonato mundial peso pesado de WWE, la lucha de escaleras de Money in the Bank masculina, la lucha también femenina de Money in the Bank, tendremos lucha por los campeonatos en parejas femeninos de WWE, Ronda Rose y Shayna Baszler contra Liv Morgan y Raquel Rodríguez, lucha por el campeonato intercontinental Matt Riddle contra el general Gunter, y tendremos la guerra civil del linaje, donde saberemos quiénes son los verdaderos unos, Roman Reigns y Solo Zicoa contra los usos. Y como main event, sí, escucharon bien main event, esto va a ser el main event Cody Rhodes contra Dominic Mysterio. No sabemos por qué chingos va a ser el main event, pero esperamos que sea porque tal vez aparezca Brock Lesnar o alguien más. Vámonos con el pinche perro main event de la noche, el linaje explota, el jefe tribal Roman Reigns y Solo Zicoa cara a cara con los usos. Polito le dio el micrófono a Roman Reigns y le exigió a Londres que lo reconocieran. Comenzó la promo diciendo que ha pasado mucho tiempo antes que hubiera entrado con sus primos y hubieran dicho que no son los uno, pero la realidad es que no eran los uno, Roman es el único que es el uno. Tal vez la gente piense, es arrogante, narcisista, pero no, de verdad, es el mejor, es el GOAT, la cabeza de la mesa, el jefe tribal, de lo que habla es que el único al que le importan los usos es él, el único que los ama, el único que les da oportunidades tras oportunidad y que los puede llevar a la tierra prometida. Roman se detuvo un momento porque la gente gritaba que apestaba, pero respondió que lo que de verdad apesta es que tu familia te traicione. Lo más importante es que el único de la familia que les da una segunda oportunidad, es como si fuera un padre que cuando sus hijos lo echan a perder, les da una segunda oportunidad, tercera, cuarta, infinidad de oportunidades, eso es lo que hace un buen padre y un buen jefe tribal. Esta vez no será la excepción, les dará la oportunidad de salir, agacharse, reconocerlo, disculparse e ir hacia adelante. Claro que luego de decir eso salieron ahora sí los usos, Jimmy escupió la verdad, ya pasaron al reconocimiento, se pasaron las disculpas, ahora solamente quedan las consecuencias, la familia habla de eso, que qué pasará si Roman pierde. Entre los dos dijeron que la última vez que Roman recibió el pin fue hace 3 años, pero mañana en ese mismo lugar Roman se comerá el pin, irán mañana a la guerra y cuando pierda Roman será el único que queda afuera y entonces ya no será el jefe tribal. Y los usos no quieren ser el jefe tribal, pero conocen a alguien que le queda perfecto y tiene el voto de ambos. Entonces voltearon a ver a Solo Sikoa, pero Roman se empezó a reír y solo le vio, se volteó a verlo con cara de, de que te ríes wey. A Roman se le borró la sonrisa e interrumpió el momento diciendo que se callen, que no vengan a hablarle de esa forma. Jay se subió a Leipron, Roman le dijo no eres nada sin mí, nunca haces nada. Jay se quedó pasmado, pero le dio un manotazo en la cara al jefe tribal y Jimmy le conectó una patada. Eso desató la pelea entre todos, Jay, Roman, Sikoa y Jimmy entraron los de seguridad también, bastantes árbitros oficiales de WWE. Roman los quitó de encima, pero Jay después se lanzó, les cayó encima, hasta tiró al camarógrafo y con Roman en el piso terminó el show. Y bueno, este fue el resumen de WWE SmackDown del 30 de junio de 2023, el último show de este mes y también en vivo desde Londres. Recuerden que si les gustó el video suscríbete, también dale like y también puedes unirte al canal por tan solo 10 pesos que nos mandan el honor a los de los miembros del canal que nos han estado apoyando por bastante tiempo, Luis Graniel, Luis Fernando Pérez, Euba C y Alejandro Vázquez León. Ya nos escucharán en un rato con el resumen de AEW Rampage y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. ¡Suscríbete!